Una capacitación magnífica que se pone de manifiesto muchas veces en el hecho de que algunas grandes empresas o unos grandes bufetes de abogados consiguen captar a algunos de esos abogados del Estado para formar parte de sus asesores jurídicos. El Estado español yo creo que está bien protegido, me parece a mí, lo cual no significa que no se produzcan situaciones que generen responsabilidad patrimonial y que frente a esa responsabilidad el Estado tiene que hacer frente a esas demandas y a la compensación económica que está establecida correctamente desde el punto de vista legal pero que en este momento, a mi juicio, como digo, no podemos hablar de una situación de crisis o de especial gravedad. Senador, cuénteme una cosa. En la reforma a la justicia y específicamente en lo que tiene que ver con el artículo 90 que establece la responsabilidad del Estado, se introdujo una expresión muy corta pero muy importante en términos de establecer que se reconocerá la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico de acuerdo a la ley y por esa vía, pues sencillamente se refuerza lo obvio y es que el legislador puede intervenir y consecuencialmente el margen interpretativo del Poder Judicial en términos de responsabilidad del Estado podría haberse reducido o al menos acotado. ¿Usted cree que el Congreso de la República esté dispuesto a tramitar una ley en ese sentido o cree que todavía una ley que fije los elementos básicos del reconocimiento de la responsabilidad del Estado y los criterios de los montos indemnizatorios está lejos? Yo creo que el problema que hay en Colombia sobre ese tema es un tema de conducta y es un tema de conocimiento. Yo pienso que hoy día al funcionario público tiene que tener conocimiento de la responsabilidad que tiene y además es un problema cultural porque el funcionario no adquiere la responsabilidad sobre sus actos y por eso más que nunca hay que pensar que los organismos de control intervengan, pero también en la acción de repetición. Esa acción de repetición que se creó a buena hora es un instrumento que no se ha utilizado como es debido para que los funcionarios públicos respeten el erario público y además respondan por sus propios actos. Y en el tema legislativo yo estoy seguro, señora Contralora, que el Congreso ve con buenos ojos esa ley, además porque ya ha sido tema de discusión en muchas oportunidades. ¿Y eso preocupa a los consumidores, preocupa al doctor Ariel, que la idea de establecer unos criterios más claros sobre los montos y los casos en que procede la indemnización a quien el Estado le hubiera causado un daño pueda ser una fuente de limitación del derecho de los ciudadanos, de los derechos de los consumidores? Yo le contestaría, excúseme la voz, diciéndole lo siguiente, todos los costos de la corrupción terminan pagándolo los consumidores. Así las cuantiosas demandas que algunos particulares que se han especializado en esta tarea consiguen, también van en altísima proporción al bolsillo de los corruptos. Luego a nosotros sí nos preocupa en forma muy especial ese tema. El Estado causa daño, hay una falla al servicio o está frente a una situación de daño especial y desde los años 30 se ha ido acuñando una doctrina muy valiosa de la reparación e indemnización a cargo del Estado y en beneficio del ciudadano afectado. Pero allí no estaba previsto el fenómeno de la corrupción, doctor Yepes, doctor Gerardo, doctor Carrillo. ¿Qué pasa cuando el funcionario del Estado, en lugar de actuar como agente que representa al Estado, realmente está actuando en representación de un interés espurio propio o de un tercero y de un contratista, por ejemplo? En esa situación, ¿cómo queda la doctrina clásica de responsabilidad del Estado? Bueno, yo creo, me lo está preguntando bien, doctora Sandra. A usted también. La verdad es que aquí hay un problema distinto. Yo creo que el Estado ha sido claramente negligente y descuidado. Usted lo decía hace un momento. Aquí hemos perfeccionado el arte de contratar mal y por eso ahora que aparece una voluntad resuelta del Estado colombiano de hacerle frente al costo de la litigiosidad y mostrarle a los ciudadanos que están acucrillados esperando una oportunidad de asaltar el tesoro sin justicia, que se les diga que hay por fin una entidad que centralice la conciencia nacional en materia y establezca criterios de defensa, yo creo que es lo mejor que nos puede ocurrir. Eso significa que no solamente que el Estado asuma con mayor competencia técnica la capacidad de defenderse, sino también de tomar la ofensiva frente a las formas de criminalidad, llamémoslas así, que se traduce en el proceso judicial tramposo, en el proceso judicial perverso, cegando, bloqueando esas fuentes de disfuncionalidad que han terminado generándole costos al Estado, debilidad en su conducta jurídica frente a los ciudadanos y frente a los jueces y que conducen a condenas en muchas ocasiones, facilitadas justamente por la impropiedad y la negligencia, el descuido y muchas veces también el dolo de los funcionarios al actuar. Es esencial tener en cuenta que es hora, por ejemplo, de dar el debate en el marco del órgano legislativo. Y es esencial precisamente no con el ánimo de cerrar el grifo en detrimento de los derechos fundamentales de los colombianos, sino simplemente de fijar unos límites, un poco de rayar la cancha en materia de responsabilidad del Estado. ¿Y por qué lo digo? No solo simplemente por la necesidad de abordarlo legislativamente, sino por la necesidad de identificar, por ejemplo, en cada mecanismo normativo la posibilidad, el riesgo de generar un daño antijurídico, que eso se produce diariamente. Lo vemos actualmente en la definición de las políticas públicas. Por ejemplo, tarea nuestra va a ser de aquí en adelante medir la eventual ocurrencia de ese daño antijurídico, por decir algo, en la ley de tierras y víctimas. Anticiparse uno al fenómeno. Lo que está sucediendo el doctor Yepes va precisamente también en esa dirección. Es salirle al paso a problemas que son eventuales y que de la noche a la mañana se van a convertir en temas completamente inmanejables. En el caso de la acción de repetición, por ejemplo, ha habido un gran temor, por decirlo con claridad, como en otros de los grandes mecanismos, la conciliación misma, experiencias de conciliación en Colombia que han marcado desafortunadamente un camino que nadie quiere recorrer. Yo creo que eso, precisamente de la mano de instituciones como la Contraloría, la Procuraduría, deberíamos avanzar en esa dirección con el ánimo de tratar de parar los problemas en la antesala de esos espacios y no tener que pagar después las consecuencias cuando ya son ingentes los daños que se han generado. Amables televidentes, nos vamos a unos compromisos, a unos mensajes, pero ya volvemos con este interesante conversatorio sobre las demandas al Estado. El Estado colombiano no solamente no se defiende en los estrados penales cuando ha sido víctima de una defraudación, sino que se organiza eficientemente para evitar que alguien lo defienda. Es muy importante que clarifiquemos la obligación del Estado, bien sea en cabeza de la agencia que hoy preside el doctor Carrillo, ojalá que sea allí, o bien sea en cabeza de la Contraloría o de la Procuraduría, que alguien esté presente en los procesos donde ha habido corrupción, para como víctima se obtenga la reparación del daño material sufrido. Entonces, ¿en qué situación estamos? Vamos, condena del Estado, Consejo de Estado, porque los cánones de la responsabilidad del Estado así lo establecen, nos vamos a la instancia penal y allí el propio Estado actúa en contra de sus intereses para evitar la reparación. Ese es un tema que urge intervención legislativa realmente muy incisiva. Cuando yo estuve en el mundo, antes de estar en el mundo político, estuve en ejercicio de la profesión, y lo digo con experiencia, yo creo que el problema es cultural y de conducta. Y cuando ejercía mi profesión y prestaba las asesorías correspondientes, yo sí utilicé la acción de repetición, con excelentes resultados. Yo creo que al funcionario hay que responsabilizarlos por sus propios actos, pero no solamente el que está en la carrera administrativa. Yo pienso que al funcionario de alto nivel tiene que asumir una responsabilidad y en la medida que se aplica la acción de repetición, en la medida que estemos dispuestos nosotros desde el Congreso, porque lo estamos dispuestos, doctora Morelli, a reformar, porque somos conscientes que las pretensiones que hay frente al Estado por parte de los particulares es una cifra que casi no nos cabe en la cabeza y que por eso tenemos el Congreso, tienen que estar dispuestos a reformar y a dar las normas necesarias para que se defienda al Estado como es debido. Pero yo insisto, es un problema cultural y de conducta. Doctor Ariel, no se preocupe en términos de que las cifras sean tan altas. Realmente ha habido una desinformación al ciudadano y al Estado. Hemos equiparado el monto de las pretensiones al monto de lo que podría ser una eventual condena. Claro, si asumiéramos una posición pasiva, si no hubiera intervención del Estado, si el propio juez no hiciera una labor de ponderación, porque también tenemos que reconocer que muchas veces le toca al juez del contencioso actuar de manera acuciosa en buscar las pruebas para equilibrar las cargas procesales y evitar la injusticia. Pero también es cierto, señora Contralora, que esa cultura de demandar al Estado anida precisamente... Gracias. Gracias. Gracias.